Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés, y bueno, toca hablar del partido de ayer frente a la Granada, mal resultado del Alavés, una pena, creo que mereció más otra vez el equipo albiazul, como el día del Celta, incluso jugó mejor que el día del Celta, a pesar de lo que diga Calleja, del mejor partido de la temporada del día del Celta, pues ayer fue mejor partido que el del Celta, pero tampoco se pudo ganar, es una pena porque el Granada jugó incluso peor que el Celta, mereció menos que el Celta, y la verdad es que el Granada que llegó dos veces, dos veces la portería marcó dos goles, es que es increíble la suerte que tienen los rivales contra nosotros, Granada que jugó mal, no mereció ganar, y que ojalá siga jugando así de mal, porque si juega así de mal no se va a salvar, no se va a salvar, ni mucho menos, pero tuvo suerte, también es cierto de toda la sensación que el Alavés, la primera parte no estuvo bien, y pagamos mucho eso, ese gol que encajamos y luego hubo que rebontar, pero sí que es cierto que cuando mejor estaba el Alavés, que es cuando empata uno, estaba el Alavés muy bien, y yo pensaba que iba a acabar el partido de empate, me gustaba el punto, incluso pensaba que el equipo podía ganar, y te meten un gol ahí, en un córner, de aquella manera, en un córner que a mí no me pareció córner, la verdad, pero bueno, no me gusta que no se puedan revisar los córners cuando hay gol, porque supuestamente es una jugada anterior, pero debería ser revisable en el VAR, porque al final, algo tan importante como un gol, que venga por un córner que no ha sido, es un poco injusto, así que no sé. Bueno, creo que ha llegado el momento de cambiar el once, a mí creo que Manu García es un jugador que tiene que ser titular en este equipo, lo he dicho siempre, creo que ahora mismo, él en vez de Pons tiene que ser titular, y luego Pellistri por Edgar, yo creo que también le da más cosas al equipo, vamos a ver si Calleja lo ve también, y el día del Getafe hace algunos de esos cambios, porque es interesante, y aparte es que tenemos que ganar al Getafe, sí o sí, porque vienen partidos muy complicados, en lo que queda la preavuelta, y hay que sumar de tres en tres. Pues lo habitual, Pacheco en portería, Martín, la guardia leyén, Javi López, aquí hubo un cambio, es cierto, Luz, Moya, Pons, medio campo, y arriba Edgar José Lurrioja. Bueno, respecto a Javi López, he oído a mucha gente hablar de que Javi López tiene que ser titular en el Alaves, tal, tal, y tal. Ahora mismo el Canario está a años luz de Duarte, es así. Me sigue pareciendo que Javi López está muy verde para Primera División, creo que Javi López dio un salto muy grande del filial al primer equipo, y le ha faltado una cesión en segunda, sinceramente. Creo que, por ejemplo, un jugador como Carlos Isaac, que quizás podía estar para Primera División, lo cedió al Albacete, lo ha vuelto a ceder al Oviedo, y a Javi López no lo ha cedido. Incluso a Borja Sainz lo ha cedido, y creo que Javi López estaba para eso. Pero bueno, por cosas de contrato, y estos asuntos que pasan con estos jugadores canarios que vienen a la vez, bueno, tenía que estar en el primer equipo sí o sí, porque si no se lo llevaba a otro equipo, su agente. Esto es para hacer un vídeo aparte, también lo de los agentes. Y Javi López es un jugador, es un muy buen jugador, pero todavía no está para ser titular en Primera División, y ayer se demostró, ¿no? A ver, es cierto que, como lateral izquierdo suplente, no le veo mal. Si tiene que jugar cuando no está Duarte, vale, pero que el titular es Duarte, ahí no tengo ninguna duda. Así que bueno, después de esto continuamos. Bueno, el Granada tenía muchas bajas. Juego con Maximiano en portería, Kini, Abram, Torrente y Carlos Neva en defensa. Doble pivote con Gonalons y Milla en bandas Puertas y Escudero, y arriba Jorge Molina y Luis Suárez. Repito, la primera parte fue mala de ambos equipos, aunque sí que es cierto que el Granada yo creo que puso algo más. Y bueno, lo que pasa es que el gol también viene un poco de casualidad, un despeje de la guardia mal al centro y un golazo de Puertas, que lo dije antes del previo, que es el mejor jugador que tiene el Granada, y así fue. Y bueno, y luego el equipo tuvo que remontar la ocasión que falla Toni Moya en el 46, a pase de Luis Rioja, que fue creo que el mejor del Alavés. A portería vacía y no termina de golpear la pelota. Que no quita para que Toni Moya esté haciendo una grandísima temporada, pero eso hay que meter, ¿eh? Joder, un gol en el 46 igual hubiese cambiado mucho. Porque realmente el Alavés hasta el 80 no marca el gol del empate, ¿no? Y bueno, es todo por la banda de Rioja, ¿eh? Mete Calleja a Manu por Moya en el 56, en el 71 a Pina por Lund y a Pellistri por Edgar, y en el 78 a Sila por Pons, y acaba con un 4-4-2 con el habitual Pina y Manu en el medio, que es un centro del campo muy ofensivo, ¿no? La verdad es que tenemos buenas ocasiones, hay una de José Luque para Maximiano, hay otra que el parado de Maximiano a Rioja, el mejor de ellos, por cierto, ayer junto con Puertas, y luego ese gol en propia de Abram, ¿no? A centro de Rioja. Merecíamos ese empate, merecíamos seguramente incluso ganar, y sin embargo en un córner, que repito, yo creo que no fue ni córner, bueno, fallamos un poco ahí en el marcaje, la gana a Abram, ese balón que parecía que podía ir dentro, podía ir fuera, al final al poste, y joder, y el rechace le va a Arias, ¿no? Que incluso tira a medio y Pacheco la consigue despejar, pero va para adentro, ¿no? Bueno, una pena, creo que un resultado bastante injusto, y con esa sensación de que podíamos haber sumado más puntos en ambos dos partidos, y al final te vas con cero, ¿no? En partidos contra Celta y Granada, que son rivales directos. Bueno, ahora viene Getafe, viene Rayo, partidos donde también hay que sumar y quitarnos esta mala sensación, ¿no? Porque al final el equipo está dos puntos por encima del descenso, pero todavía Cádiz y Elche tienen que jugar, Getafe tiene que jugar, y bueno, puede ser que acabemos solo un punto por encima, ¿no? Entonces, bueno, el sábado contra el Getafe, Mendy, va a ser importante que la afición esté con el equipo, y que Mendy sea una caldera, ¿no? Entonces, bueno, a ver, a ver si es así, y bueno, y cambian un poco las tornas, ¿no? Pero bueno, mala imagen en la priaparte, mejoró mucho el equipo la segunda, mereció más, pero esto es el fútbol, ¿no? Pero bueno, si jugamos como ayer la segunda parte, los 90 minutos contra el Getafe, yo creo que ganaremos, y hay que intentar eso, que el equipo juegue bien los 90 minutos, no solo 45. Así que nada, saludos, aupalabes.